Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a esta, nuestra última sesión del año 2016. La verdad que, ante todo, agradecer a todos los presentes y muy especialmente al doctor Marcelo Marconi, quien ha querido compartir con nosotros una temática tremendamente interesante para los ginecólogos, una temática que es muy atingente y en la cual realmente sabemos pocos. El tema de la presentación que va a hacer el doctor Marconi es ¿Qué debe saber el ginecólogo de andrología? La verdad que es un gran tema que va a ser desarrollado en los próximos 40 minutos y en los cuales vamos a tener la oportunidad de debatir, preguntar y tratar de aclarar al máximo nuestras dudas. Marcelo Marconi es profesor asistente en la Unidad de Andrología del Departamento de Urología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y ante todo, Marcelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros esta noche y todo tuyo al auditorio. Gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos los que se dieron el tiempo de poder estar acá. Para mí es un honor, un placer. Así que es súper feliz de estar acá y poder compartir con ustedes algunas cosas. Sé que algunos ya han visto parte de esta presentación, pero traje algunas novedades para que también les sea más bien entretenida. Voy a partir mostrándoles esto que me tiene súper orgulloso, que lo partimos recién el 1 de noviembre, así que está fresquito en nuestra unidad de andrología de nuestra red. Pueden ver ahí todas las cosas que hacemos. Estamos ubicados, adosados a la Unidad de Medicina Reproductiva en el Centro Médico San Jorge de la Católica. Ahí está nuestra página para todos quienes visitarla y sale información respecto de todas las patologías. Estamos ahí integrados con el laboratorio de andrología, tenemos un endocrinólogo en el fondo y yo personalmente en el fondo que estoy ahí en el tema. Quise traer algunos temas que en el fondo yo me imagino que comúnmente en la consulta de ginecología, infertilidad o ginecología general, puede que las parejas de los pacientes le comenten o lamentablemente también algunos de los que estamos acá podemos sufrirlo. Así que nunca está de más en el fondo tener un poco de información para hacerse un poco de autoayuda y tratamiento. Ya que veo algunas canas por ahí y yo ya acabo de cumplir 40 años. Por lo tanto partamos por la difunción eréctil. Sí, pero estoy dentro de la estadística. Me gusta esta foto de Tom Hanks en el fondo, se acordarán, ¿no es cierto? Apolo 13 cuando dijo si tenían un problema, parece que sí. Y en el fondo lo que yo les quiero contar es que en general la difunción eréctil al día de hoy es considerada una epidemia. Para que vean ahí las estadísticas, que son estadísticas comparadas de muchos países, pero en la práctica prácticamente la mitad de los hombres mayores de 40 años tienen algún grado de difunción eréctil. Por lo tanto es una patología que es extraordinariamente prevalente. Yo crucé los datos de lo que existe a nivel nacional con los datos del INE, el año en el fondo pasado, y llegamos al cálculo de que de aquí al año 2035 vamos a tener 700.000 hombres con difunción eréctil severa. Severa significa que no responden a medicamentos orales, es decir que son candidatos a prótesis. Por lo tanto, imagínense en el fondo la contundencia del número. ¿Por qué se produce esto? Bueno, porque en el fondo por supuesto que nuestra población va envejeciendo y a la medida que somos más viejos tenemos más riesgo en el fondo de tener difunción eréctil. Y por otro lado, por lo que tenemos acá. Porque en la práctica los factores de riesgo para desarrollar una difunción eréctil son los mismos factores de riesgo cardiovascular que clásicamente todos conocemos. Por eso también quería aprovechar de comentarles que si la pareja de alguno de sus pacientes sufre algún problema de difunción eréctil, es bien importante comentarles que al día de hoy la difunción eréctil es considerado un marcador sentinela de cardiopatía coronaria. Y esto se produce en la práctica en el fondo porque la arteria coronaria mide 3 a 4 milímetros, la arteria cavernosa mide 1 a 2 milímetros y por lo tanto piensen en cada erección como un test de esfuerzo chiquitito. O sea que en el fondo no se sube la trotadora y el pene, cuando se va erectando, no es cierto, es un test de esfuerzo pequeño. Por lo tanto tiene lógica pensar que si hay una difunción endotelial, lo que primero se va a alterar van a ser las arterias pequeñas y posteriormente se va a reflejar en las arterias más grandes. Esto es tan así que hay varios estudios, cohortes longitudinales de largo plazo donde el paciente que empieza con difunción eréctil por una difunción endotelial después de los 40 a 45 años, tiene 3 a 4 veces más riesgo de tener un evento coronario en los próximos 4 años. Así que estos pacientes en general, por lo tanto, nosotros los enviamos al cardiólogo no para que nos autoricen o no nos autoricen a dejarle un inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, sino que para tratar de establecer el riesgo coronario que tiene ese paciente. Es muy sencillo en general el manejo de un paciente con difunción eréctil. No tiene mucha ciencia en general. Yo siempre le traspaso esta información a todos aquellos que trabajan en la atención primaria, ya que en el fondo nosotros en los hospitales, al menos públicos, terciarios, rara vez vemos pacientes con difunción eréctil. Y en el fondo se hace un perfil bioquímico, un perfil lipídico, testosterona total, no hay para qué pedirle ni la libre, ni la FSH, ni la LH al principio. Pueden omitir incluso la prolactina al principio. Solo en el 10% de los casos se va a encontrar una etiología que sea específica y que sea, entre comillas, curable. Pero en el 90% de los casos la verdad es que no van a encontrar nada. Es un poquito, tiene una resistencia a la insulina leve, es un poquito hipertenso, etc. Y en estos pacientes habitualmente lo que hacemos es evaluarnos y tratar los factores de riesgo y lo derivamos al cardiólogo, como les comenté, más que nada para descartar riesgo cardiovascular. Y lo que hacemos es dar la prueba con inhibidores de la fosfodiesterasa 5. En Chile actualmente tenemos tres inhibidores de la fosfodiesterasa 5. El clásico no cierto sildenafil, que está en dosis de 50 y 100. El bardenafil, que está en dosis de 10 y 20, pero la gran mayoría de las farmacias hoy solo 20. El sildenafil y el bardenafil son bastante similares. Se toma una hora antes de la actividad sexual y el efecto dura 4 horas. Y en general su absorción se disminuye en el fondo con estómago lleno o con alcohol. Y finalmente tenemos el talafilo, que viene en dosis de 5 y de 20 miligramos. Voy a hablar un poquito de eso. La gracia que tiene esta es la conocida, ¿no es cierto?, la famosa pastilla el fin de semana. Porque dura 36 horas el efecto. Por lo tanto yo me la tomo el viernes a las 7 y me alcanza hasta el domingo después del desayuno. ¿Ya? Así que anda bien. Es inevitable en el fondo cuando uno habla de estos medicamentos. Recordar cuando me pidieron que fuera modelo para la campaña del sildenafil, el año 98. En esos tiempos, como podrán ver, en el fondo tenía bastante forma física. Lo que les quería comentar en relación a esto es que, así como todo va avanzando, ¿no es cierto?, y antes tener un auto con aire acondicionado a lo máximo, obviamente que en la medida que vamos avanzando después uno quiere un climatizador, que le hagan masaje a la espalda y miles de cosas. Bueno, con estos medicamentos pasó un poco lo mismo. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, la vida media es corta. Por lo tanto, eso en la práctica significa que yo tengo que programar mi actividad sexual. Y eso no es tan fácil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad, como ustedes pueden ver en esta gráfica, el porcentaje de hombres que saben específicamente cuándo van a tener actividad sexual, es bajo. En alrededor del 50-60% no tenemos idea, me incluyo, cuándo nos va a tocar. Por lo tanto, es un tema no menor y habitualmente nos puede pasar esto. ¿Ya? Esto es un tremendo problema porque en el fondo disminuye la espontaneidad, causa problemas de pareja. Muchos hombres a veces no quieren decirle a su pareja que están tomando estos medicamentos. Entonces, se produce todo un problema. Y por otro lado, tal como existe en el fondo también, bien estudiado, hay estudios para todos, como pueden ver, tampoco alguien tiene un horario fijo en el fondo al cual tenga actividad sexual. Algunos sí, otros no, pero ahí, como pueden ver en la gráfica, puede ser en la mañana, en la noche, etc. En relación a esto, el laboratorio Elilili tuvo la grandiosa idea, hace ya varios años, de sacar un medicamento que uno toma todos los días para esto. Y cambió un poco el paradigma, en el sentido de que ya no tomo un tratamiento de demanda, sino que todos los días me levanto en la mañana, me tomo mi Losartan, me tomo mi Metformina y me tomo mi Cialis. De tal manera que estoy, como puse acá con los Boy Scout, siempre listo. ¿Ya? Y eso ha solucionado en el fondo a muchos pacientes que tenían problemas de espontaneidad, salir adelante. El medicamento, este tiene la gracia que es igual de efectivo que la terapia de demanda, permite la espontaneidad, e incluso en algunos pacientes se logra rescatar y andan sin medicamentos durante algún periodo de tiempo. Tiene la gracia también que en la práctica tiene menores efectos adversos porque la dosis es un poco menor. Clásica pregunta que a veces le pueden preguntar sus pacientes, mujeres o los maridos de ellas, es si en la práctica, ¿no es cierto?, tomando estos medicamentos, ¿no es cierto?, va a terminar como el galán de la película. Eso es bien característico. La verdad es que las evidencias al día de hoy son hiper-ultra-categóricas. Ese número que está ahí probablemente ya está chico. Yo creo que llevamos más de 150 millones de dosis, y esto está en la canasta del IPC, pues imagínense. Más de 150 millones de dosis, y la verdad estos medicamentos no han comprobado aumentar el riesgo de que se produzca un evento coronario. Si uno sabe infartar, se infartar con o sin pastilla. Así que en ese sentido la pueden tomar tranquilo. Y entre otras cosas, la razón de esto, en fondo, y ya que son pocos, ¿no es cierto?, podemos hacer la encuesta, que es, ¿no es cierto?, ¿cuánto es la caloría que consume promedio en una actividad sexual? ¿Quién vota 10 pisos? Cachiporra. Ay, perdón, doctora. ¿Quién vota 6 pisos? ¿4? Ven, ahí está, más realista. ¿2? Doctor Carvajal. ¿Ve? Son dos pisos. En realidad, por lo tanto, lo que yo le enseño en el fondo a mi residente, es que si el paciente entra caminando a la consulta y no está azul, o está con ortopnea, la verdad es que uno le puede dejar los medicamentos tranquilos, porque en realidad no le va a pasar nada. ¿Ya? Y en realidad uno cree a veces que se corre una maratón, pero en equivalente a unidades metabólicas que uno gasta, no es más que eso. ¿Ya? Siempre recordar que las contraindicaciones absolutas para estos medicamentos es la combinación con nitratos. ¿Ya? Se acordarán típico de esa película de Jack Nicholson, me parece, que el tipo, ¿no es cierto?, va llegando a la urgencia, y como que calladito le dice, y esto es súper importante a aquellas personas que hacen o que pueden ver después la clase, si uno está en la urgencia, tiene que ser bien cuidar la privacidad del paciente, no preguntarle a vos tomó Viagra, porque obviamente el tipo lo más probable es que diga que no, y después le ponen litroglicerina y en el fondo se va la presión a cero. La alergia, nunca ha visto un paciente alérgico a esto. En la práctica, el 70% de los pacientes responden a terapias de primera línea, que son los medicamentos, y mejorar todos los otros factores de riesgo. Aquellos pacientes que no responden, en general pasan a la etapa 2, que es inyectarse el pene cada vez que van a tener actividad sexual, y los que no responden pasan a la etapa 3. Lo interesante que también quise traer acá, porque seguramente lo van a escuchar, es que apareció un peldaño nuevo, que es bien interesante. ¿Qué es este? ¿Ya? Las ondas de choque. Esta cosa es bastante nueva como concepto en disfunción eréctil. Ustedes saben que nosotros en neurología usamos hace muchos años, más de 20, 25 años, las ondas de choque para destruir los cálculos, la famosa litotripsia. Y en energías altas, efectivamente tiene un efecto destructor. En energías moderadas, en el fondo tiene un efecto antiinflamatorio, por eso luchan mucho los traumatólogos, ¿no es cierto?, para las alteraciones articulares. Pero en dosis bien bajas de energía, tiene un efecto proangiogénico. Se usa para heridas crónicas, isquemia miocárdica, que es de donde partió este tema, y neuropatía periférica. ¿Ya? Y en la práctica, el concepto es que al enviar estas ondas de choque, esto causa en el fondo cierta activación de las células endoteliales de los vasos sanguíneos. Este microtrauma y el estrés mecánico liberan en el fondo factores, ¿no es cierto?, angiogénicos. Y eso finalmente aumenta la vascularización de distintos tejidos. Esto se utiliza en el pene. ¿Ya? Ahora, no es que uno le pegue el pene con un martillo, sino que en el fondo son unas cosas como imperceptibles. ¿Ya? Los estudios en ratitas han mostrado que efectivamente aumenta la angiogénesis y hay una serie de factores. Y se utilizan hoy en día esta máquina, sesiones bastante sencillas, de 20 minutos, se colocan, ¿no es cierto?, hay distintas maneras de usarla, distintos esquemas. Pero en la práctica, yo les diría que esto, como vamos a ver en la diapositiva que viene a continuación, hay varios estudios que han demostrado que funciona bastante bien. Y que mejora la calidad de la erección. No es que vaya a sanar al paciente, pero por ejemplo, el tipo que no respondía a medicamentos, le hacen esto y empieza a responder. O el que empieza a usar medicamentos y antes no lo usaba, le hacen esto y ya lo deja de necesitar. Sin embargo, en el fondo, hasta ahora, aquí algunas cosas como comentarios generales respecto de esto, ha demostrado ser efectivo al corto plazo, hasta ahora aparentemente es inocuo, y tiene un sustrato teórico demostrado por estos experimentos que les conté en básica. Sin embargo, falta más estudios randomizados, falta valor efectivo a largo plazo, falta valor la seguridad. A modo de anécdota les puedo contar, quizás no tanta anécdota, pero ya en Santiago hay 7 de estas máquinas. De hecho, acá próximamente en esta clínica va a haber una y por lo tanto lo van a empezar a escuchar, etc. Yo creo que todavía faltan un poquito más de evidencias para decir que efectivamente es útil. Por otro lado, volviendo ya a lo más tradicional, cuando el paciente efectivamente no responde a los medicamentos y a todas las medidas generales, habitualmente le hacemos un Doppler, le inyectamos un medicamento en el pene, que generalmente es prostaglandina, y de ahí evaluamos en el fondo cómo está la vascularización y el Doppler en el pene. Sin embargo, en el fondo, la inyectoterapia, que es un tratamiento bastante antiguo para la disfunción eréctil, de hecho es lo único que había hasta el año 98, aparte de las prótesis, la gran mayoría de los pacientes la abandona al cabo de 24 meses. Se aburren de pincharse, en el fondo tiene poca espontaneidad, a veces se pinchan mal, es incómodo, etc. Por lo tanto, de ahí habitualmente los pacientes se pasan a poner implantes de pene. Esto es bien interesante, siempre lo traigo a colación como anécdota, la primera prótesis de pene que se puso fue un cirujano ruso que le sacó un cartílago costal a un paciente y se lo colocó dentro del cuerpo cavernoso. No, no el mismo, A8, claro. Pero es bien interesante, después le duró como 6 meses porque se produjo todo un fenómeno inflamatorio y se reabsorbió. Pero imagínense, del fondo ya casi van a cumplir, a esta altura creo que son como 80 años las prótesis. Tenemos dos tipos de prótesis, ustedes las conocen en el fondo, esta es la maleable. La verdad es que las prótesis son súper buenas para aquellos pacientes que en la práctica ya nada les funciona. Esto, aunque no me crean, si la pareja no sabe que el paciente tiene puesto una prótesis, en general no se dan cuenta. Se pone detrás de una incisión que en la práctica después ni se ve. Está en esta otra que son las inflables y esta, ¿no es cierto?, que se aprieta ahí, ¿no es cierto?, y bombea y traslada. Y en general, como les digo, son una súper buena indicación cuando el resto de las cosas han fracasado. ¿Ya? Se pone detrás de una incisión pequeña en la zona entre el pene y el escroto y esto lo que viene a reemplazar básicamente son las esponjas, los cuerpos cavernosos y quedan recubiertos por la túnica albuginia. Una cirugía que dura más o menos 45 minutos, generalmente el paciente queda hospitalizado un día y se va al día siguiente. ¿Ya? No voy a entrar en detalles de la cirugía porque creo que en el fondo es aburrirlos un poco. El concepto acá que es bien relevante es que en general el paciente que se pone una prótesis es muy raro que quede disconforme con su prótesis. Ahora, la explicación de esto es bastante sencilla. El paciente que llega una prótesis muchas veces es un paciente que lleva 5, 6, 10 años sin poder tener actividad sexual. Por lo tanto, yo lo paso y a las 4 semanas vuelve a tener 20 años. ¿Ya? Por lo tanto, para él el cambio es en el fondo de un polo al otro. El tipo que toma los medicamentos es el tipo que tiene una erección ahí más o menos, se lo toma y anda un poco mejor pero el cambio no es tan notorio. Por eso es que en el fondo se produce esta diferencia. Les traje algunos mensajes que creo a llevar a casa desde el punto de vista de la difusión eréctil con una fotito de Star Wars ahí. Uno, que acordarse siempre que la difusión eréctil es un factor predictor de cardiopatía coronaria. Segundo, existen diferentes tipos ¿no es cierto? de inhibidores para cada perfil de necesidad. El tipo que tiene actividad sexual una vez al mes, el tipo que tiene actividad sexual tres veces por semana, el que tiene solo los fines de semana, el viernes de la noche, el domingo de la mañana, hoy día hay de todo. ¿Ya? Las ondas de choque parecen una nueva herramienta terapéutica que impresiona ser prometedora pero todavía falta un poco de evidencia. Las prótesis de penes siguen siendo la mejor opción para aquellos pacientes en los cuales el resto de los medicamentos han fracasado y esto que es súper importante yo se lo recalco a todos los pacientes, todos los pacientes con difusión eréctil tienen solución. Aquí básicamente depende hasta donde el paciente quiera llegar. ¿Ya? Yo le he puesto prótesis de pena a pacientes 96 años y la verdad es que ahí andan como túna. ¿Ya? Andan con su prótesis de cadera y su prótesis de pena. Así que andan contentos. Eso quería comentarles de difusión eréctil. Traje un par de fotitos de andropausia ¿Ya? Porque en el fondo también es un tema que a veces siento que también a ustedes les comentan que está con bajo deseo que pucha que etcétera, etcétera. Y hay algunas cosas que han ido quedando claras en los últimos 5 o 6 años que me parece relevante traerlas a colación. Primero, este estudio que se publicó en el New England ya hace en el fondo 6 años es bien interesante porque finalmente sentó la base para que lo es lo que es la definición de lo que conocemos como andropausia. Y en la práctica es lo que dice ahí es la presencia de niveles de testosterona total menores de 320 nanogramos por decilitro o testosterona libre calculada no medida asociada a 3 síntomas disminución o ausencia de erecciones matinales disminución del deseo sexual y disminución de la calidad de la erección. Los síntomas que ven abajo que clásicamente salían en los cuestionarios en la encuesta baja energía disminución de la masa muscular somnolencia depresión la verdad es que han tenido mucha variabilidad dentro de los rangos de testosterona por lo tanto están fuera de la definición. Ahora yo me acuerdo de haber dado también clases o charlas del tema de la andropausia no sé hace 7, 8 años atrás ya hablábamos de porcentajes del 15 del 20 del 30 del 40% de hombres sobre 60 años después en base a esa definición vino en la práctica en el fondo este que el estudio diría yo más importante del tema de la andropausia a nivel mundial que es el EMAS que es el European Male Aging Study ¿ya? y aquí en 8 países analizaron a 2.000 3.000 hombres ¿saben cuál fue la prevalencia de andropausia finalmente? 2,1% solo el 2,1% de esos hombres que lo estudiaron así de pies a cabeza finalmente tenían esos valores de testosterona bajas con los síntomas por lo tanto es mucho menos frecuente de lo que en realidad la industria nos quiere vender ¿ya? y ahí se produce todo el tema de que en el fondo nos quieren enchufar la testosterona por distintos lados ¿no es cierto? porque también es un buen negocio para ellos pero esa es la realidad no es más que eso ¿ya? así que hay que tenerlo eso en alta conciencia en todo caso lo que sí tenemos claro es que si uno está dentro de ese 2,1% hay distintas maneras de elevar la testosterona y cuando uno la eleva en general beneficia mucho al paciente estas son en general las distintas alternativas que existen a nivel mundial tenemos ahí las que son de depósito ¿no es cierto? el sustenán que lo deben conocer o lo deben haber escuchado el nevido que de hecho es el que está acá en Chile y el que más usamos al punto de vista inyectable que el efecto dura tres meses y los pellets que acá en Chile no los tenemos el gel que también acá en Chile lo tenemos lo usamos bastante los parches perdón los parches que son en el fondo se ponen en la zona genital tampoco los tenemos y este que no va a llegar a Chile que es un desodorante de testosterona ese era buenísimo parecía el más práctico pero no va a llegar y hay otros pellets en el fondo incluso gel hay como les digo varias alternativas pero los que están disponibles en Chile son los que están acá en rojo ¿cuál elegir para cada paciente? la verdad que depende un poco del perfil pacientes más añosos yo prefiero el gel pacientes más jóvenes en general prefiero las inyecciones nosotros acabamos de publicar recién no más este mes nuestra experiencia usando el citrato de clomifeno el viejo citrato de clomifeno para elevar la testosterona en hombres en este caso y no fue súper bien yo la esperanza que tenía en realidad porque no estaba reportado en la literatura es que algunos de estos hombres así como las mujeres hacen amenorreas transitorias que también hicieran hipogonadismos transitorios y que dejándoles clomifeno se recuperaran en teoría pero como pueden ver en la gráfica en la práctica esto parece ser una condición crónica porque después que le suspendí el clomifeno todos bajaron así que en realidad el clomifeno se puede seguir usando por largo plazo eso lo único que les quería comentar del tema de testosterona a nosotros nos toca de vez en cuando ver pacientes que por razones que aún desconozco colegas en el fondo urólogo también en el fondo de su especialidad le indican testosterona a un paciente para tratar de mejorar el espermiograma eso no tiene mucho sentido cuando yo le doy testosterona a alguien le bloqueo el eje y en la práctica si tenía 10 millones al mes o a los 3 meses va a tener 1 millón por lo tanto si uno quiere estimularle el eje a un paciente que desea fertilidad y tiene baja la testosterona la manera es con clomifeno o con HCG eventualmente pero no dándole testosterona porque es veneno para el tema de la fertilidad acá con Homero ¿no es cierto? algunos mensajes de hipogonadismo o andropausia el hipogonadismo tiene actualmente una definición clara basada en estudios poblacionales según esta definición la prevalencia es muy baja apenas un 2,1% ese grupo de pacientes si se ve beneficiado por el uso de terapia y sustitución androgénica en sus diferentes presentaciones y el viejo citrato clomifeno aparece como una alternativa interesante especialmente para el diagnóstico diferencial versus otras causas aquí me refiero con esto último es bien habitual que reciba pacientes con testosterona de 330 340 y dicen doctor yo necesito testosterona porque tengo el deseo bajo tengo problemas de erección etcétera y la verdad lo que uno se da cuenta que les deja clomifeno a esos pacientes por unas 3,4 semanas le sube la testosterona 700,800 y llegan a las 3 semanas 5 semanas y se sienten exactamente igual y eso evita meter al paciente en un tratamiento con testosterona que al final va a ser crónico una vez que uno parte con testosterona inyectable ya nunca más la va a poder suspender porque el eje se bloquea como andamos a curar no mentira vamos a hablar de eyaculación precoz también algunas cosas esto les traje como algunos tips este quizás el tema como un poco más decepcionante diría yo desde el punto de vista fisiológico y fisiopatológico ya les voy a comentar enseguida por qué primero esta cuestión es hiper frecuente ya todas las semanas yo veo pacientes con esto de todas las edades ya y llegan hombres de 60 cabros de 22 de 18 etcétera uno de cada 3 hombres tiene eyaculación precoz alguna vez en su día ya sea en forma persistente o intermitente y es un gran tema y lo que yo siento también y quizás ustedes pudieran después en el fondo comentarme es que con el acceso que existe hoy en día a la pornografía también está muy distorsionada en el fondo la realidad de la sexualidad y eso ha llevado a que también crean que en el fondo durar 40 45 minutos o algo así es como el estándar y se produce todo un problema y hay un problema de educación que es fundamental al día de hoy seguimos usando lo mismo que usamos hace 30 años cuando salió la fluoxetina el medicamento más utilizado para tratar la eyaculación precoz a nivel mundial es la paroxetina acá en Chile por razones que desconozco la sertralina el típico altruline pero a nivel mundial es la paroxetina se puede usar de dos maneras todos los días 20 miligramos o una pastilla 5 horas antes de la actividad sexual estos medicamentos esta fotito me encanta en el fondo tiene una efectividad alta de un 80 a un 85% y anda bastante bien ¿cuál es el problema? el problema les diría yo que son dos uno generalmente estos pacientes se quedan pegados tomando el medicamento es difícil sacarlos de eso hacen dependencia psicológica yo los mando al psicólogo y trabajo con varios psicólogos pero en general es un tema complejo y segundo como hay que tomarlos 5 horas antes en la práctica es difícil saber si uno en 5 horas más le van a dar la pasada o no puede que sí puede que no entonces al final es difícil la gracia y esto no ha llegado a Chile es en el fondo este medicamento que salió hace ya varios años que es la dapoxetina la dapoxetina es un individuo de la recaptura de serotonina que se inventó específicamente por las farmacocinéticas para la eyaculación precoz y la gracia que tiene es que es como un sildenafil se toma una orante acá Chile no ha llegado este es como un nombre comercial que tiene otro lado Longus que es como viene en el callo esperemos que llegue por lo tanto de algunos mensajes de eyaculación precoz no hay grandes novedades en la fisiopatología de la eyaculación precoz el tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina ahí está flashe sigue siendo el más utilizado y efectivo es que para que no sé quién dormido y existe un nuevo inhibidor de la recaptura diseñado para eyaculación precoz hay un par de laboratorios que lo traen digamos como a pedido que es la dapoxetina que aún no está disponible acá en Chile y ahora ya vamos a ir al tema de infertilidad que este es un poquito ya más largo porque es uno de mis temas favoritos aquí hay varios de ustedes que ya vieron algunas de estas fotos así que les pido que pongan cara de sorpresa igual cuando muestre las cosas la infertilidad no es cierto esta es la definición clásica de la organización mundial de la salud se calcula no es cierto que en países desarrollados afecta actualmente a uno de cada cinco parejas y acá en Chile aproximadamente a una de cada siete a una de cada ocho en la práctica esto va a ir aumentando ya que las mujeres tienen su primer hijo cada vez más tarde y el segundo también y por otro lado no es cierto tenemos la evidencia al día de hoy diría yo bastante consistente de que en los últimos 40 años los espermiogramas de los hombres han ido cada vez peor estos estudios son básicamente de bancos de semen donde han analizado las características de hombres en teoría sanos que claramente la concentración la motilidad y otro ha ido disminuyendo una de las teorías que de hecho en el fondo tenemos un fondo decir que estamos trabajando en eso es en el fondo la contaminación por plásticos a propósito cuando revisé este tema hace poco me sorprendí uno de los lugares más contaminados por plásticos en el mundo es la isla de Pascua increíblemente algo pasa en la isla de Pascua que se crean como 4 torbellinos o corrientes que giran alrededor y eso ha hecho en forma como centrípeta que se acumula en el fondo una gran cantidad de contaminantes por plástico increíble que es el lugar más alejado del mundo y uno de los más contaminados por plástico todos estos plásticos actúan como senoestrógenos lamentablemente no actúan como andrógenos sino que actúan como estrógenos y esto lleva a la práctica a que nos estrogenicemos más y puede explicar también en parte quizás el aumento de la incidencia de neoplasia testicular hipospadia criptorquidia y problemas de fertilidad también en el fondo los cosméticos el bloqueador solar no es cierto incluso el paracetamol por ejemplo también está descrito que tiene un efecto senoestrogénico bien importante y habitualmente uno como que no lo considera y esta foto no es cierto ustedes la pueden ver todos los veranos en las playas los niños que parecen creminos no es cierto y que en la práctica está muy bien porque están previniendo el daño por radiación UV pero quizás en el fondo cuántos senoestrógenos estamos traspasando en el fondo a nuestros hijos cada vez que los encremamos de esa manera cuando hablamos las causas de infertilidad más o menos en la mitad de los casos hay algún factor masculino que está involucrado y gracias a Dios esto ha ido cambiando en el fondo históricamente esto no se estudiaba se trabajaba con los espermatozoides que había especialmente después de la aparición del ICSI y la verdad que tiene mucho sentido estudiar estos pacientes un porcentaje no menor de pacientes que no tienen espermatozoides en el semen que se llama asospermia es secundario a factores genéticos hormonales incluso tumores testiculares cuando hay alteraciones de la motilidad forma o concentración también pueden haber distintas enfermedades sistémicas o vericocele e incluso en infertilidades de causa desconocida puede haber también infecciones u otras alteraciones por otro lado también es bien interesante ver que hay varios estudios retrospectivos y algunos de bases de datos muy grande a nivel europeo y americano que demuestran que los pacientes con problemas de fertilidad en general tienen más comorbilidades que los pacientes sanos ustedes pueden ver aquí en el fondo del score de Charlson donde donde se me fue mi flecha acá que en la práctica no es cierto tanto la edad el índice de masa corporal pero también la fertilidad en el fondo se asocian a un peor Charlson score en aquellos pacientes que tenían problemas de fertilidad y por otro lado pueden ver también no es cierto como hay estudios bien interesantes donde evalúan que aquellos pacientes que tienen más de una alteración en el espermiograma son o tienen incluso peor sobrevida que aquellos pacientes que tienen no es cierto espermiogramas completamente normales finalmente hay también un tema oncológico sabíamos que en general los pacientes con problemas de fertilidad tenían un riesgo relativo mayor de desarrollar cáncer de testículo pero también hay evidencia que en general tiene mayor riesgo de desarrollar todo tipo de cáncer por lo tanto el tema de la fertilidad es una alerta una lucecita que se le prenda al paciente y que en la práctica nos debe en el fondo crear la conciencia de que debe seguir un control médico un poco más regular ¿cómo estudiamos a los pacientes? es súper sencillo súper barato y súper rápido siempre con una buena medicina con una buena historia y un examen físico siempre le hacemos dos espermiogramas ya separados mínimo por 14 días puse acá y voy a comentar en el fondo en breve este tema de la fragmentación del ADN espermático que es lo que es y en el fondo les diría yo que al día de hoy creo que ya está casi un estándar por lo menos lo que más nos dedicamos al tema de la fertilidad el cultivo de semen interpretar el espermiograma que siempre lo hacemos con el paciente una ecografía que está disponible en cualquier parte y el estudio endocrino básico que también está disponible en cualquier parte ¿qué es esta cosa de la fragmentación? el espermatozoide al igual que todas las células tiene su material genético pero en este caso está compactado en unas proteínas que se llaman histonas esa cadena idealmente debe ser continua porque cuando se fragmenta en general como ocurre acá quiere decir que ese espermatozoide al mediano o al largo plazo va a entrar en un fenómeno de apoptosis de hecho cuando se fragmenta y una de las cositas que usamos en clínica también hay unas proteínas chiquititas que se llaman fosfatidilserina y esas proteínas en vez de estar hacia adentro se traslocan hacia afuera cada espermatozoide como ustedes bien saben procede de 23 cromosomas con esta doble hélice si una o ambas cadenas tienen quiebre se consideran fragmentadas y lo más importante también es que como ustedes recordarán a diferencia del ovocito el espermatozoide perdió prácticamente todo su citoplasma por lo tanto no tiene enzimas que le permitan reparar en la práctica esos daños del DNA ¿cuáles son las causas de fragmentación? el concepto general que se tiene es que la fragmentación es un fenómeno post-testicular no ocurre dentro del testículo propiamente tal sino que ocurre fundamentalmente en el epididimo y ahí pueden ver post-testiculares especies reactivas de oxígeno fiebre infecciones edad abstinencia prolongada por eso es y aquí está el doctor Carvajal que algunas veces incluso vamos directamente al testículo a buscar espermatozoides porque queremos franquear este epididimo que está tan inflamado y con esos espermatozoides hacer algún tipo de tratamiento ahora ¿qué se sabe de la fragmentación? es verdad que es un tema que es controversial hoy en día maicina reproductiva pero las evidencias han ido apareciendo cada vez más si la fragmentación ocurre en genes críticos para el desarrollo embrionario el resultado podría ser un aborto espontáneo y hay varios estudios que reportan tasas de aborto espontáneo más altas cuando más del 30% de los espermatozoides tienen su DNA fragmentado por otro lado también hay varios estudios como este que demuestran que aquellos pacientes que van a terapias de baja complejidad inseminación intrauterina inseminación asistida y tienen fragmentaciones sobre el 27 o 30% la probabilidad de embarazos es cercana a cero por lo tanto es un examen que lo estamos pidiendo bastante en clínica nosotros lo tenemos disponible en el fondo en nuestra unidad y creo que constituye un poco la foto que traje acá en la práctica ese es nuestro espermiograma clásico y probablemente vamos a ir mutando a esta especie de espermiograma molecular donde vamos a tratar de no solo ver la carrocería sino que abrir el capó de este espermatozoide y mirar por dentro qué es lo que está pasando para hacer un enfoque un poco más ¿no es cierto? general, integral del tema de la fertilidad volviendo un poco a las causas esto lo presentamos en el año 2012 ¿cuáles eran las causas de infertilidad masculina acá en Chile? son bastante parecidas a las causas que están reportadas en otros países quiero llamarle la atención básicamente en tres factores el primero es que el 35% de los pacientes no sabemos la causa y esto probablemente asociado a lo que les comenté de la contaminación etcétera y factores ambientales un 15% son antecedentes criptorquídeas la gran mayoría de los hombres que nos toca ver son hombres que nacieron en general a fines de los 70 a comienzos de los 80 donde la criptorquídea se operaba habitualmente después de los 5 años y eso probablemente trae como consecuencia las alteraciones de fertilidad que vemos hay estudios longitudinales bien interesantes sobre todo de países nórdicos que demuestran que los pacientes operados de criptorquídea bilateral solo el 8% tienen un espermiograma normal en la vida adulta es decir el 92% tiene alteraciones del espermiograma cuando es criptorquídea bilateral ¿cómo en el fondo estandarizamos esto? clásicamente la Organización Mundial de la Salud la que se ha preocupado de esto lo que les quiero hacer notar acá es que del año 80 al 99 muchos de estos parámetros que vemos acá eran consensos de expertos o en la práctica venían de estudios de fertilización in vitro o de inseminación lo que se produjo entre el 99 y el 2010 es que se tomaron alrededor de 1600 1800 parejas que habían sido padres durante el último año y a cada uno de esos hombres se le hizo al menos 12 espermiogramas con los parámetros en el fondo con el estándar de la OMS y de ahí como en la práctica no es cierto tener muchos espermios o tener muchos mótiles o tener muchas formas normales no es patológico la colita del lado derecho se corrió en el fondo hacia el lado izquierdo y tenemos el percentil 5 este percentil 5 en el fondo es de donde habitualmente nos estamos manejando al día de hoy y de donde vienen las definiciones hablamos de oligosospermia cuando hay menos de 15 millones por ml que corresponde al percentil 5 de concentración hablamos de astenosospermia cuando hay menos de 32% los que se mueven en moto y en bicicleta y hablamos de teratosospermia cuando hay menos de 4% de formas normales ahora donde se produce acá la diferencia y en el fondo la idea de tratar de cambiar un poco el concepto es lo siguiente el percentil 5 equivale en la práctica a tener una nota 4 o menor por lo tanto no es tener un espermiograma normal lo normal es tener más de 55 millones por ml que más del 55% se muevan moto y en bicicleta y que más del 15% tenga formas normales ¿por qué es importante esto? porque en la práctica ¿no es cierto? y este ejercicio yo generalmente trato de hacerlo también con las parejas en la consulta si uno en teoría necesita ¿no es cierto? que la nota de ella y de él sume más de un 6 o promedio más de un 6 para lograr un embarazo es súper importante la nota que tenga él por ejemplo si ella es sana tiene 39 ya su reserva avárica está un poco más baja tiene una nota 5 pero él tiene un 7 probablemente se van a embarazar sin mediar tratamiento al revés si ella tiene 30 tiene un 7 y él tiene un 5 porque tiene un varicocele o cualquier otra cosa van a promediar 6 probablemente igual se van a embarazar pero si ella tiene 39 con un 5 y él también tiene un 5 esos son los pacientes que habitualmente nos llegan a la consulta y andan dando vuelta ¿no es cierto? por eso es súper importante mirar el espermiograma o los resultados no sólo en el contexto del paciente sino que en el fondo en el contexto de la pareja y hacer el ejercicio un poco del promedio ¿qué hacemos con estos pacientes? los exámenes que les comenté estudios genéticos solicitamos sólo cuando no hay ningún espermatozoide o cuando hay menos de 5 millones por ml en un porcentaje importante encontramos causas específicas que son tratables infecciones alteraciones hormonales varicocele hay un porcentaje donde no encontramos causas o sea encontramos causas pero no son tratables ejemplo pacientes que fueron operados de criptorquidia y ahí habitualmente tratamos de mejorar la muestra al máximo posible y en el fondo nos apoyamos en medicina reproductiva y en aquellos pacientes que no encontramos causas habitualmente damos tratamientos empíricos que me voy a referir brevemente a ellos ah traje algunas trivias a ustedes las que nos conocen en el fondo aquí no les va a causar muchas gracias pero esto era para despertarlos y también ahí para mostrarlo un hombre sano produce mil espermatozoides por cada latido cardíaco es decir en este ratito ya tenemos un estadio nacional completo eso equivale a 37 billones de espermatozoides por año es decir si nosotros llegamos a tener 70 años y fuéramos guardando nuestros espermios en una botellita y le centrifugaran y sacáramos líquido seminal juntaríamos un kilo de puro espermio increíble ¿no? bonita estadística sigamos entonces respecto de las causas tratables y no tratables el clásico y el siempre controvertido varicocele ya también se ha ido aclarando un poco el tema de este varicocele ¿qué dicen los metanálisis en la práctica? a pesar que a algunos no les gustan ya los metanálisis han pasado un poco de moda estos días pero si ustedes tienen un paciente que tiene un varicocele que es palpable no solo con ecografía sino que se palpe y tiene alteraciones de la concentración si lo operan en general mejora la concentración lo mismo pasa con la motilidad y esos son los dos factores que han demostrado mejorar operando un varicocele la técnica que más utilizamos hoy en día es con un microscopio preservando la arteria y los linfáticos para disminuir complicaciones como el hidrocele y la residiva y está calculado en general que por cada siete hombres que se operan con un varicocele palpable en contexto de su fertilidad se produce un embarazo ahí en la práctica no se trata de operarlos a todos pero tampoco no se trata de operar a ninguno hay que seleccionar y en el fondo ahí depende mucho de las características de la pareja en el fondo también y llevarlos a evaluar específicamente el tema de las probabilidades las infecciones también en el fondo juegan un rol básicamente el tratamiento es antibiótico no se puede no me voy a detener en eso y las causas endocrinas que también hemos ido agarrando bastante experiencia sobre todo en pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo adquiridos congénitos pacientes operados de cráneo y faringioma irradiados hemocromatosis hemos adquirido una experiencia bastante buena los estimulamos estos pacientes andan bastante bien ya el 84% en hipo-hipo adquirido el 68% en hipo-hipo congénito el gran problema que tenemos lamentablemente con estos pacientes es el costo ya estos pacientes habitualmente hay que estimular los mínimos un año y medio y eso significa en el fondo darle 150 75 unidades de FSH 2 a 3 veces por semana más HSG 3 veces por semana háganse la idea que un tratamiento de esto son más o menos entre 500 600 mil pesos al mes durante un año 8 así que eso ha sido un poco complejo pero en general los que se enrielan en el tratamiento andan bastante bien así que se puede aquellos que no encontramos causa específica usamos tratamiento empírico yo soy como verán a esta altura bastante fanático del clomifeno hemos hecho hartos estudios de eso este fue bien interesante porque evaluamos si un polimorfismo del receptor de FSH se asociaba a mayor o menor respuesta al citrato clomifeno fue bien interesante algún día en el fondo si hay tiempo les voy a mostrar pero globalmente prácticamente el 60 65% de los pacientes mejoran mucho su espermigrama tomando estos medicamentos y el daño que uno puede hacer es bien poco el problema claro son 3 meses esos son los ciclos de espermato genesis pero fíjense lo que aumentaron en el fondo llegan a aumentar en promedio casi 80 millones es decir es un paciente que claramente puede pasar de una terapia que iba netamente a una alta complejidad lo podemos pasar a la baja complejidad lo mismo con el antioxidante hay muchas evidencias y en el fondo ya hay una combinación específica de antioxidantes que estamos usando el rol que tenemos básicamente nosotros es tratar en el algoritmo clásico de el manejo de la pareja infértil es ojalá optimizar al máximo en el fondo el número de espermatozoides mótiles ojalá para que se produzca un embarazo espontáneo o en su defecto para ojalá tratar de optimizar y lograr que esa pareja en la medida de lo posible si así puede pasarla de una terapia de alta complejidad a una de baja y que al menos tenga la opción de probar la baja o si van a ir una de alta complejidad al menos que vayan en las mejores condiciones posibles ya con esto termino en el fondo vamos a hablar de algunas fotos de asospermia la asospermia se define como la ausencia de espermatozoides en el semen hay que siempre centrifugar la muestra esto es muy frecuente como pueden ver ahí el cálculo que hemos hecho la estimación es de que en Chile podemos llenar en la práctica un estadio nacional con solo pacientes asospermicos la gran mayoría de los hombres no tienen idea eso sí que uno tiene en esto porque en el fondo no produce ningún síntoma salvo cuando se ponen en campaña se hacen el espermiurama y en el fondo no es cierto no aparecen espermatozoides ok a moda anécdota les cuento que lo más complicado de estos casos es cuando aparecen pero ya tienen hijos eso es lo más difícil digamos ya porque ahí vienen las explicaciones y uno se empieza a poner incómodo pasa aunque no lo crean les diría yo que por lo menos dos o tres veces al año ¿con qué frecuencia vemos asospermia? en la consulta específica de andrología en la unidad uno de cada cinco uno de cada cuatro pacientes que vemos es asospermico nos derivan bastante pacientes asospermicos así que tenemos harta experiencia y este es lejos el diagnóstico más devastador del punto de vista de fertilidad masculina este es un paciente que llega choqueado con su diagnóstico que se ha repetido el examen dos o tres veces que en la práctica no lo puede creer y en el fondo hay que señarle que hay una luz al final del túnel hay cosas que se pueden hacer no hay que perder la calma hay básicamente dos causas de asospermia los pacientes que tienen la fábrica buena y la cañería tapada clásicamente la vasectomía y los pacientes que en la práctica el problema está en la fábrica propiamente tal ya sea que no produce ninguno o en la práctica que no alcanzamos a detectarlos en el semen háganse la idea que en general el límite de detección de espermatozoide en un espermiorama tradicional es de alrededor de 20 15.000 espermatozoides generalmente bajo eso ya no se alcanzan a detectar ¿cómo clasificamos los pacientes? sabemos si es más bien del grupo obstructivo o no obstructivo fundamentalmente el volumen testicular y los niveles de FSH y con eso logramos en el fondo encasillarlo para ver qué conducta tomar la causa más frecuente de asospermia obstructiva lejos es la vasectomía y por otro lado la causa más frecuente de asospermia no obstructiva es la causa desconocida lamentablemente en un altísimo porcentaje no sabemos en un 15-20% criptorquidia en un 12-18% síndrome genético Klinefelter microde lesiones del cromosoma I y lamentablemente todavía vemos pacientes que fueron sometidos a quimio o radioterapia y que no crío conservaron espermatozoide y por lo tanto llegan posteriormente con problemas de asospermia ¿qué hacemos con estos pacientes? si está obstruido la idea es tratar de reconstruirlo y si no está obstruido la idea es ir a buscar espermatozoide la asospermia obstructiva si voy directamente al testículo la probabilidad que encuentre es muy alta en cambio globalmente cuando el problema está en la fábrica propiamente tal la probabilidad es más baja esta es la reversión de la vasectomía la estamos haciendo les diría yo cada vez con más frecuencia al principio era una cada 6 meses yo les diría que actualmente hacemos una cada 6 semanas más o menos estadísticamente el 5% de los hombres que se hace una vasectomía aparece en la consulta después para pedir revertirla habitualmente porque se enamora ciegamente nuevamente y ese amor lo lleva en el fondo a buscar fertilidad otra vez esa es la clásica historia aquí les voy a mostrar algunos ya lo conocen pero este es mi penúltimo paciente su nombre es Maucho ¿cierto? es un león del Buinzó que había sido vasectomizado hace 5 años y que en la práctica nos pidieron que le fuéramos a revertir la vasectomía así que partimos a revertirle la vasectomía y ahora está con su leoncita en realidad tiene 2 leones un león afortunado y en el fondo estamos esperando que se embarace hice un video bien bonito lo vamos a presentar este año en el Congreso Chile en Neurología así que ojalá que nos vaya bien con eso y ojalá que se embarace sería lo ideal vamos a ver qué pasa si no lo vamos a llevar a hacerle un invitro para que te preparéis para la león entonces la tasa de reversión de vasectomía es súper alta sobre en el fondo hasta los 8 años las probabilidades de que aparezcan espermatozoides altísima alrededor de un 90% cuando el problema está en el testículo propiamente tal ahí tenemos básicamente la opción de hacerle una biopsia convencional y esto es el equivalente a que si tienen un kilo de arroz voy y le saco un granito o lo que tratamos de hacer nosotros que es en la práctica no es cierto identificar dentro de este kilo de arroz alguna zona que en particular tenga mayor probabilidad de tener espermatozoide y eso lo hacemos con una técnica que se llama microtese que se fundamenta en que aquellos túbulos que tienen espermatogénesis de término tienen en general un grosor mayor que aquellos túbulos que tienen solo células de sértoli la manera más fácil de explicarlo y como se lo explico a los pacientes a pesar que se choquean un poco a veces es un plato de allarines en condiciones normales un testículo por dentro se ve igual que un plato de espaguetis número 5 porque tiene espermatogénesis completa un testículo por ejemplo de un paciente con síndrome Klinefelter se ve igual que un platito con cabellos de ángel puros hilitos chiquititos ahora cuando yo abro un testículo no se vayan a choquear así se ve y en realidad ustedes comprenderán que hay una sopa maruchán que en el fondo imposible saber cuál es grueso y cuál es delgado son todos iguales si uno lo ve a ojos desnudos pero en alguna parte de eso puede haber un espagueti número 5 rodeado en el fondo por estos fideos cabellos así que lo que hacemos es que colocamos un microscopio el mismo que usan los oftalmólogos o los otorrinos y ahí lo que hacemos es que abrimos el testículo colocamos nuestro microscopio y buscamos pueden ver ahí aquella zona del testículo que nos parezca a nosotros que tiene tubulos más gruesos acá en la foto no sé si alcanzan a distinguir se ven tubulitos más delgados y tubos más gruesos ahí estarían nuestros cabellos de ángel acá nuestro espagueti esto es un aumento de 10 por de ahí usamos el 25 por que es con el cual habitualmente hacemos las reversiones y ya pueden ver en el fondo que se alcanza a ver claramente cómo hay una diferencia vean ustedes ahí no es cierto cómo se ven esos tubulos gigantes gruesos no es cierto y ahí están nuestros cabellos de ángel y aquí están nuestros espagueti de esos espagueti es que se saca no es cierto el trocito y eso es lo que se entrega a la bióloga para que identifique los espermatozoides y los crío conserve para posteriormente utilizarlos en un tratamiento de medicina reproductiva esto lo publicamos también hace ya algún tiempo tenemos buenos resultados y diría yo que en la práctica al día de hoy somos los que más experiencia tenemos microtese acá en Chile así que nos ha ido súper bien con esa técnica tiene muy pocas complicaciones por lo demás el trabajo en equipo fundamental en los equipos de medicina reproductiva la verdad es que hay que apoyarse constantemente y en ese sentido creo que la comunicación ayuda mucho también a que no solo el tratamiento sea exitoso porque en el fondo nadie le puede asegurar a una pareja que se embarace pero esto es una percepción mía obviamente que yo trabajo en esto por lo tanto me gusta mucho lo que hago pero tengo la percepción que cuando el hombre va también a que lo evalúen a que uno lo examine y le pida sus cosas también hay cierta sensación como que la pareja se siente que en el fondo está haciendo como las cosas de a dos más que en la mujer la que se lleva toda la carga así que también hay un sentido ahí creo que de trabajo en equipo que ayuda cuáles creo yo que son algunos ya están la última de llevarse a casa de infertilidad que el factor masculino hay que estudiarlo que en un alto porcentaje en los casos el espermograma se puede mejorar que la medición de la fragmentación del ADN espermático es cada vez más frecuente en el setting de la pareja infertil y les va a empezar a llegar en el fondo esta información y hay que tratar de poder interpretarlo un poco hay evidencias claras que la cirugía al varicocele mejora la concentración y motilidad espermática y que la sospermia es posible manejar en un porcentaje importante de los casos y puse ahí en el fondo como incursiva independiente de la especie por supuesto y esa sería nuestra finalización muchas gracias quiero hacer una pregunta en relación al uso de la fragmentación espermática solamente con el objetivo porque nosotros le pedimos en general los ginecólogos generales el espermiograma a la paciente y lo derivamos a los equipos de reproducción ¿no será mejor mandarlos con el espermiograma más la fragmentación con el objetivo de acortar un poco digamos el tiempo para la paciente o la pareja y para seleccionar un grupo de aquellos en los que tú recomendarías y hacer la fragmentación si yo en realidad cada vez más coincido contigo como comentaba es un tema controversial igual dentro pero es un examen que junto con el espermiograma no es invasivo tampoco es muy caro y efectivamente voy a poner el ejemplo un año de infertilidad primaria ella tiene no sé 31 todo bien y él con un espermiograma completamente normal si esa pareja por ave o ese motivo porque el tipo fuma una cajetilla a la semana porque por ejemplo vemos mucho trabaja y hace hipoxias es intermitente en el fondo vive acá una semana y se va a 5000 metros a la mina la otra semana también en el fondo eso produce mucho estrés oxidativo tiene una fragmentación de 40% probablemente van a gastar tiempo y plata en 3 inseminaciones y probablemente no se van a embarazar nunca y quizás ese era el factor por lo tanto si bien es cierto puede que me esté metiendo un poco la pata en los caballos y alguien me puede criticar yo si soy de la idea que en realidad es mejor pedirla de entrada porque creo que nos puede ayudar no nos va a perjudicar por otro lado hay protocolos para bajar la fragmentación que son súper rápidos en 14 o sea obviamente descartando infecciones y otras cosas pero esos pacientes en 14 días les dejamos antioxidantes vitamina diclofenaco 4 días antes de la próxima muestra y solo 12 horas de abstinencia y el 85% de los pacientes bajan la fragmentación bajo 20% por lo tanto con una intervención barata y fácil podemos tratar también de mejorar eso así que mi respuesta es sí yo creo que hay que pedirlo voy a hacer las preguntas que no se atrevieron a hacer el resto ah de la primera parte de la primera parte en particular la primera pregunta tiene que ver con nosotros como ginecólogos vemos habitualmente a la mujer y lo más complejo es abordar el tema de cómo se hace para que el hombre vaya eventualmente si tiene la necesidad de consultar por un problema que la mujer se da cuenta entonces yo te quiero preguntar primero cuánto de los hombres que tú ves con este tipo de problemas de la primera parte van de manera espontánea con el urológo cuántos van acompañados con su señora a tocar el tema y eventualmente cómo uno puede orientar a la mujer o ayudarla para que pueda hacer la referencia oportuna esa es la primera pregunta ya y la segunda respecto a lo que preguntó Andrés sobre la fragmentación del ADN tú dijiste sobre el 20% es anormal la pregunta que yo quería hacerte es la fragmentación refleja efectivamente la tendencia que haya una apoptosis en lo inmediato eso es asociado es edad dependiente aparte del hecho de estar expuesto a factores condicionantes de apoptosis esas son las dos cosas voy a partir por la primera que creo que es más breve se ha visto que en aquellos pacientes que en la medida que van aumentando la edad sobre los 50 años sobre todo la fragmentación tiende a ser mayor lo mismo ocurre con los pacientes que fuman lo mismo ocurre con los pacientes que están expuestos a tóxicos ambientales y lo mismo ocurre con aquellos pacientes que tienen abstinencias muy prolongadas así que ahora esto hay varias teorías en laboratorio digamos hay varios estudios interesantes de cómo alteran en el fondo el tema de que fecunde o no fecunde de si bloquea o no el desarrollo embrionario de si transfieren el embrión si se implanta o no de si se ocurre un aborto espontáneo en las primeras 6 o 8 semanas hay varias evidencias que son como bastante interesantes de eso y un factor que es fácil arreglar respecto de tu primera pregunta también es muy interesante y yo te diría que no son todos iguales es bien distinto los pacientes que tienen problemas de eyaculación precoz esto es mi experiencia habitualmente llegan solos y habitualmente llegan por mutuo propio y habitualmente llegan bastante devastados por el tema yo he tenido no pocas parejas que se han separado por este problema hay pacientes que están extremos que dan un beso y eyaculan o sea a ese nivel puede llegar el problema de la eyaculación precoz y realmente es invalidante para algunos pacientes tanto así que incluso evitan tener relaciones sexuales y se produce todo un tema el paciente con disfunción eréctil es un paciente que te diría yo que es mixto a veces derivado por la pareja pero la gran mayoría de las veces también viene solo los pacientes que siempre llegan derivados por la pareja y que nunca llegan por razón propia son los bajos deseos masculinos y siempre los mandan pensando que tiene otra porque no pueden entender que el hombre no tenga gana entonces le dicen anda el doctor tú tenés que tener algo o me estás engañando aquí y todo y la experiencia que tenemos y eso también lo publicamos hace cuatro años atrás es que de 30 pacientes que vimos hombres que consultaban primariamente por bajo deseo solo tres la causa era hormonal o sea tenían hipogonadismo el 27 es decir el 90% que es lo que coincide con la literatura no encontramos nada orgánico digamos así que la gran mayoría de los bajos deseos masculinos son en general más bien digamos funcionales por así decirlo así que como te digo es bastante mixto ahora las disfunciones sexuales que venga la pareja siempre ayuda mucho yo diría que cuando vienen juntos en general el pronóstico es mucho mejor que cuando van solo Omar primero felicitarte la verdad que hasta siento un poco de envidia de que nos hayan mostrado en 45 minutos la patología sexual de los hombres y el enfrentamiento de la patología de infertilidad porque nosotros cuando queremos tratar estos temas en ginecología yo creo que no hay nadie que nos pudiera mostrar la patología de la sexualidad en la mujer con la claridad y la brillantez que lo presentaste en este minuto yo creo que nos llevamos la película bastante más clara de lo que la sabíamos y a mí me decepciona que nosotros no podamos tener el mismo grado de respuesta ante una problemática que es tan frecuente como la que tú expusiste hoy día en la mujer y no tenemos la respuesta que tú nos presentaste hoy día entonces la verdad que me lleva un sentimiento un poco de frustración primero mucho mucho grado de haber escuchado y de haber aclarado muchos conceptos pero lamentablemente no tener nosotros una respuesta tan clara y tan específica a una problemática tan importante y en relación a eso quería hacerte dos preguntas nosotros vemos y uno cuando enfrenta el tema de la sexualidad la mujer entiende que la conducta sexual es una conducta y por lo tanto siempre es multifactorial y hay tantos factores que están influyendo que sabe que la parte psicológica es un peso realmente influyente en este tipo de situaciones y ve mucho esto del círculo vicioso y del círculo virtuoso es aquella mujer que tiene dispareunia y que siente dolor cuando tiene relación sexual y empieza a tener cada vez menos deseo sexual porque se va produciendo un círculo vicioso y que en el minuto en que tú lo quiebras se produce un círculo vicioso virtuoso porque ya no siente el dolor y ya no siente la molestia va estimulando su libido y va teniendo un efecto beneficioso ¿qué tanto puede ocurrir eso en los fenómenos de eyaculación precoge en el hombre? esa es una pregunta y la otra pregunta que te quería hacer en relación a que ahora que está siendo cada vez más frecuente que los hombres accedan a la vasectomía tú hablaste de la reversibilidad de la vasectomía ¿hay efectos adversos en la salud del hombre secundarios a la vasectomía? en relación a que tú mostraste algunas situaciones de efectos cardiovasculares asociados a algunos efectos de sexualidad vasectomía eventualmente no produce alteración de sexualidad pero ¿hay algo descrito en ese link? en relación a la primera pregunta la respuesta es sí lo que a uno le toca ver es que el paciente que tiene específicamente problemas de eyaculación precoz y tú lo tratas por ejemplo con estos medicamentos en forma refleja aumenta inmediatamente la frecuencia de la actividad sexual y en el fondo en la práctica lo que dices tú al final lo empiezan a pasar mejor se desinhiben y al final el tipo va ganando confianza también al mediano plazo así que y pasa lo mismo en todas las cosas y al final sobre todo en el tema de difunción eréctil uno a veces no sabe qué es primero si el huevo o la gallina si es que en el fondo tuvo bajo deseo y eso gatilla la difunción eréctil o que la difunción eréctil hizo que en forma refleja le bajara el deseo y por eso en el fondo está con el problema así que nosotros también usamos mucho en el fondo ese círculo que dices tú porque nos permite ir rescatando en el fondo a los pacientes del tema la vasectomía la verdad es que durante muchos años se trató de asociar que la vasectomía ha podido aumentar el riesgo de cáncer de próstata pero la verdad es que las bases de datos y los estudios más grandes de los últimos 5 o 10 años no han logrado comprobar eso por otro lado no hay efectos conocidos digamos deleterios desde el punto de vista cardiovascular u otros así que en general hasta el día de hoy no sabemos que eso implique un mayor riesgo es una cirugía que tiene pocas complicaciones menos del 1% desde el punto de vista de hematoma de infección y uno de cada 400 pacientes sí pueden hacer un síndrome de dolor testicular crónico no se sabe muy bien por qué pero hay un grupo un subgrupo muy pequeño paciente que hacen una especie como síndrome hipertensivo el epididimo y hacen epidimitis crónica de hecho yo he revertido pacientes no por deseo de fertilidad sino que por dolor crónico y funciona así que eso sería como en el fondo la parte compleja de eso pero eso ¿alguna otra duda? te quería preguntar una cosa que desgraciadamente llegué justo en un minuto que tú estabas hablando algo de con respecto a los estos protectores solares y los niños quisiera saber un poquitito más al respecto hay a ver ahí hay dos cosas hay un estudio bien interesante de hace un par de años en Baltimore que se hizo un seguimiento a parejas que estaban con deseo de embarazo y se evaluaron en el fondo factores ambientales y cómo esos factores alteraban la fecundidad de esa pareja y dentro de las cosas que se encontraron significativas era la exposición del hombre a productos tipo bloqueador solar eso fue como la primera luz de alarma y después vinieron en el fondo varios estudios donde aislaron en el fondo los distintos componentes que traen distintos tipos de bloqueadores solares porque no todos los bloqueadores solares como todas las cosas traen lo mismo y hay algunos bloqueadores que tienen un efecto en el fondo estrogénico mucho más potentes que otros de hecho ahí en la foto sale en el fondo cuáles son estas aminas y estas cosas el mecanismo es básicamente que se produce la absorción y esa absorción va habitualmente a la piel ahí con la aromataza incluso si viene alguna cosa que viene tipo testosterona en el fondo se transforma igual en estrógeno y eso a la larga en el fondo puede producir eso está súper demostrado en animales por ejemplo ahora no hay estudios longitudinales donde ese niño de la foto lo veamos 20 años todavía eso no lo sabemos pero yo creo que ahí lo que uno tiene que tratar de evaluar es darse la lata quizás de leer comparar y ver pero hay evidencia y no solo en esto en el fondo champú crema y miles de cosas así que el buen yoki gracias a ustedes muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos